En Quito, el 19 de agosto de 2014, en el Hotel Hilton Colón, la Asociación de Chefs del Ecuador presentó al Ministerio de Turismo una propuesta de soporte técnico para fortalecer la gastronomía ecuatoriana a nivel nacional. Esta propuesta vincula a todos los actores sociales para generar una identidad integral a través de la gastronomía. Además, este proceso relaciona a la Academia mediante la investigación especializada en temas culinarios, en coordinación con el sector público y privado. Nos estamos poniendo a las órdenes con el Ministerio de Turismo para ofrecer todos nuestros servicios y ofrecer obviamente ese apoyo irrestricto a algo que nos une en conjunto, que es el turismo y ese sueño de verle al Ecuador como un destino turístico culinario como tal. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas.